Nosotros estamos en lumbreras, lumbreras, gracias a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales, estamos en lumbreras, estábamos tratando de nosotros de transmitirle completamente en vivo, pero se nos está cortando lo que es la señal, y es un compromiso hoy que adquirimos nosotros, mi equipo y yo, desde acá mi sheriff. Desde diciembre, adquirimos este compromiso, ¿cuándo fue mi sheriff, y cuándo venimos? Fue antes de diciembre, nada más que aquí pasando nos encontramos este niño, ¿cómo te llamas hijo? Jonathan, y hoy nosotros venimos a refrendar nuestra palabra, y más que cuando se trata de niños, especiales, y aquí está el sheriff, quien es el que nos hace favor de ayudarnos a coordinar, a atraer con la gente, acá más vulnerable, Te está dando el sol, mi Jonathan, ¿cuántos años tienes mi rey? ¿Cuatro? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está la mamá? Que no le gane el rancho, dígale. Y para mí está una abuelita. ¿También tienes una abuelita? ¿Y cómo se llama tu abuelita? A ver, ahorita te acuerdas. ¿Cómo se llama hijo? Papá. Hijo, ¿y lo que te pasó en tu frente? Se golpeó. A ver, ¿qué te pasó ahí mi rey? Me caí. ¿Cómo que te caíste? ¿Qué andabas haciendo? Jugaba y me caí aquí. ¿Andabas jugando? Sí. ¿Qué andabas correteando? A caballo. ¿Andabas correteando un caballo? Sí. Ándale. Sus caballos. Una mía que te llama bebé, pero ya me dio mi papá. Ándale. Ah, no, pues, ya no andas correteando. Manda bonita. ¿Mande? Manda bonita, pero ya me dio bebé de mis papás. Ándale. Está bien, venga. ¿Cómo estás señora? Buenas tardes. ¿Qué anda haciendo? Está aquí, en la comedera. Anda en la comedera. Está haciendo la comida. Sí. ¿Qué le pasó acá? ¿Dónde? ¿En la frente? Ah, se cayó. ¿Andabas haciendo qué? Es que como le dan convulsiones, se cae. ¿Le dio una convulsión? Sí. ¿Qué le están dando para las convulsiones? Sí, tiene medicamento controlado. ¿De cuál toma? Hágase para acá para que le den sol. Sí, para que le den sol. ¿De cuál toma? No me hace los nombres allá. ¿Cómo? ¿Que no sabe los nombres de lo que toma? ¿No? ¿Pero sí se los da? ¿Sí se los está dando? Sí, sí se los doy. Este, no siempre convulsiona, pero sí se me desmaya. Hay veces que no convulsiona, pero se me desmaya y en ese momento se cae. Por eso, yo también traí esos golpes en la cabeza. Ay Dios, ¿y cuántos años tiene? El niño tiene cuatro años. Este año ya cumple cinco. Cinco años, pues ahí tiene a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales. Pues, ¿dónde está lo que le trajimos? A ver, ¿se acuerda que le habíamos prometido traerle un juguete? Ajá. Pues, hoy venimos a traérselo. A ver, Pitirico. A ver. Traégaselo, agárrenlo. A ver. A ver. Vente, mi amor. Ven, ¿cómo se llama, Jonathan? Jonathan. A ver, Jonathan, ven. Agarra tu juguetito. A ver, Jonathan. A ver. A ver, Jonathan. ¿Qué? A mí quiero una piriqueta. ¿Te gusta esa? Es un carrito. Ahí están tus carritos. Mira, para que te pongas a jugar con tu juguete. Ahí está tu juguete que te prometimos. Sí. Ese es para ti. ¿Para ti? Fíjate. Y les gracias. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mira, trae dos. Uno para ti, para que invites a tu mami o a tu papi. Ya que jueguen contigo. A mí quiero una piriqueta. Ay, pero la bicicleta no. Es de niña. Tú eres niño. Y luego, aparte, tú te caes con la bicicleta. Sí, no, no. ¿Para qué le damos? No, no, no. Ahí están tus carritos, eh. Dele gracias. ¿Cómo se dice? Ah, ya. Ah, oye, oye, dime, ¿y si te gustó o no te gustó? Sí. Ajá, ¿cuál carrito te gusta más? El rojo o el azul. Este es el rojo y este es el azul. Me gusta este y este. O sea, ¿te gustan? Los dos. ¿Te gustan los dos? Me gustan los dos. ¿Estás contento? Sí. ¿Estás contento? Sí. Pues yo estoy... Es una tunda... ¿Qué son, Peter? Son Toyotas. Son Toyotas tundradas. Miren nomás los carritos. Gracias a la gente que nos hace posible apoyarnos. Y aquí está. Le dan convulsiones, me dice. Sí, son convulsiones las que le dan. ¿Y por qué le dan, señora? No le han dicho. En el seguro me dijeron que... Vente, millón, espérate, mijo. Espérate, espérate. ¿Qué te vas a caer, hijo? Aquí. Pues es que son diferentes causas las que le dan las convulsiones. Ajá. ¿Te ayudó? ¿Lo abrimos? Pero a mí me dijeron que eran porque cuando nació, este, yo me puse mal y me los tuvieron que sacar con pinzas. Le aplastaron su cabecita. Vamos a ver. O sea, cuando usted estaba embarazada, usted... Al momento de aliviarme, este, me puse mal. Hubo mal manejo ahí. Ajá, sí. No, ellas se llaman... Con preeclampsia. Ah, no. Ay, quién sabe cómo se llamaron. Usted. ¿Le subió la temperatura, da? No, se me subió la presión. Se me bajó la presión. Sí. Se le subió la presión. Se me bajó la presión, sí. Ándel, ¿no? Pero estuvo en usted, ¿no? Luego en los médicos. Sí. Y ahí está el pitirico, mire. Ahí está el pitirico ya jugando. ¿Con Jonathan? Jonathan. Jonathan. Ande, mijo, pues... Venme, Jonathan. Ahora sí, ya estoy tranquilo. Ya cumplí. La verdad, sí andaba medio... Andaba acá que me traían el ché. Y dijo, oiga, y el carro del niño. No, le dije, espérense. Denme chance. No fueron dos. Dejen resuello. Y aquí está, mire. Son dos carritos. Ahí está la cajita, mijo. Ah, se pitirico, míralo. Ajá. Ay, mi Jonathan. Bueno, pues a los que nos hacen favor de apoyarnos, Dios pague. Dios bendiga. Esto me va para arriba, míralo. Voy al pitirico. Agua, el pitirico. Choca, 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 choca. ¡Gobiérnate! Son de cuerda, mire. Le das aquí. Hasta patina, mire. Te estampas. Te estampas. Ya me chocaste. Ya me chocaste, Jonathan, eh. Ya salimos. Y ahí está la sonrisota, mira. Ya me chocaste, Jonathan, eh. Es que él no sabía que eran... Oye, a ver qué vamos a hacer, Jonathan. Jonathan. Mira. Oye. Mira, Jonathan. A ver qué vamos a hacer, eh. A ver si vos ahora me vas a apagar el golpe. La haces así, una para acá. Y ahí va el pitirico. A ver, ¿cómo, hijo? A ver, dileme, Jonathan. Acá está la cuerda. Pues vea la felicidad, paisas. Vea, es un niño especial. Es un niño especial y... Ya chocaron los dos. Ah, caray. ¿No nos fijamos, de verdad, Jonathan? No. ¿No se fijaron? Ay. Ahí está, mi sheriff. Ya le cumplimos. Ah, no. Pues, fíjese. Más que gusto. Contentos. Contentos. ¿Verdad? Vamos a dar ropa ahorita ahí. Ah, muy bien. Vamos a dar ropa allá. Ya vamos nosotros para... Para ese lugar. Y ya... Ya... Pues ya le cumplimos a su niño. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Qué dijo? No cumplen estos hombres. No, yo... Yo no sabía que le debían un juguete. ¿A poco no? Qué bueno. Qué bueno. Si no, ya lo hubiera sabido todo. Nombre, Dios, a través del Facebook que da mi... Sí, con el sheriff. Con eso de las redes sociales de volar. Que nos traen locos. De veras. No, pero no fue tarde. Ya estamos a tiempo. No, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. El cuarto rey mago, recuerden. El cuarto rey mago. Todo el año. Todo el año. El cuarto rey mago. Y siempre ayudando así. A los enfermos. Antes, se dice que antes de morir Dios. Así. Murieron casi simultáneos. Le dijo. Gracias por lo que hiciste por mí. ¿Ya viste? El cuarto rey mago. Vean nada más. Y aquí están jugando los dos. Vean nada más. ¿Qué dice? ¿Cómo van a hacer? Van a chocar. A ver quién me va a pagar. El choque. Jonathan. Me dijo. Pues ya te endrogaste. Ya valió sonrilla. Él sí se acordaba del regalito. Es que él se acordaba que había encargado un regalito. Sí, un juguete. Acá está. Chobole. 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 ¿Verdad? No, pues aquí estamos. Ahí anda el chérimen, sacándolo. Vámonos. Vámonos, que voy a dar ropa. Ahí ahorita. Vámonos. Vámonos, viejones. Ya mi Jonathan, no. Ya te andas ensuciando de más, viejón. Ya la regamos, pitrico. Vámonos, viejón. Pero regañar a nosotros. Sí, llévate la cajita para cuando ya no quieras jugar. Mira. Ya los guardas. Muchas gracias. Eso te está lleno, pero ya está cumplido. Ey, ey. Ya vas todo revolcado, mira. Ya vas todo revolcado, viejón. Ya cerramos todo. Ya, señora, pues ahora a lavarlo, pues no hay otra. Ándele. Ándele. Ya sabes que son de cuerda. Ahí va. Y le acomodes su bota. ¿Te acomodo la bota? ¿Qué pasó? No anda revolcado. No anda revolcado. Ah, aquí anda revolcado, que lo sacuda. Ahí está. Primero lo ensucian. Listo. Ándele, pues. Ándele. Muchas gracias. Ándele. Vamos al ratito. Ahí vamos para allá. Ya vamos para allá. Vamos a ropa allá. Muy bien.